Oh, 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 oh Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego un mes de tiempo me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor es que vivo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Hoy como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, como puedo olvidarla Dime cantinero, ay, yo ¿Cómo la olvido yo? Dime cantinero, como puedo olvidarla Dime cantinero, ay, yo No, porque ellos son los que se la saben Y entonces se la pusimos sin prodigio Dime cantinero, tú sabes que penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo